Y bueno, Luis de Llano se sigue escondiendo. Han pasado tres días de la revelación de Sacha Sokol. Han pasado tres días de que ella decide hablar ante sus fans en redes sociales, de que volteó y puso de cabeza el mundo del entretenimiento. Y han pasado tres días de silencio. Si ustedes entran hoy a las redes sociales de Luis de Llano, uno creció mil seguidores en Instagram a raíz de esta bomba que se tiene en este momento. Y por otro lado, pues se sigue escondiendo. No hay declaraciones. No hay nada. No hay nada. Yo creo que debe estar hasta indignado. Seguramente está indignado el señor Luis de Llano, por lo dicho, por Sacha Sokol. No hay nada. No hay una nueva historia de Instagram. No hay un nuevo tuit. Lo último que publicó es hoy estoy en la entrevista con Jordi y después de eso desapareció de redes sociales. ¿Dónde está Luis de Llano? ¿Por qué se esconde Luis de Llano? Creo que la respuesta es clarísima, ¿no? Creo que no hay mucho que decir. Así es. Y creo que lo único que podría salir a decir es perdón, pero su ego no creo que se lo permita. Hablando de eso, fíjate que cuentan en el libro. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la rola de Molotov? El carnal de las estrellas, claro. Es un capítulo del libro. ¿A poco? Porque cuenta que en algún momento los del grupo Molotov lo invitaron a subir a un escenario cuando ellos cantaban esa canción. Y no quiso. Sí, lo hizo. ¿Lo subió? Lo hizo. Él y Marco Flavio Cruz se subieron en un hard rock. Bueno, para empezar, ¿qué hacen un concierto de Molotov, no? Claro. Se subió en un hard rock a cantar el carnal de las estrellas. Que lo mencionaba. La escenificó. Uh-huh. Bueno. Oye, somos más de casi cinco mil quinientas personas en este chat. Venga. Y nomás mil cien votos, ¿qué pasó? ¿Votos o likes? Lights. ¡Ea! Venga, venga, venga. Ayúdenos con el me gusta y vamos al resultado de la encuesta. ¿Cómo va? Pues no, nadie cree. El ochenta y siete por ciento creció más. Cree que Luis De Llano no va a dar la cara sobre el tema de Sasha. Contra el trece que dice que sí. Bueno, ahí está.